¡Hurión! 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 ¡Hurión Fabián Caballel! Para dos canchas, amigo Chacha. ¿Cómo estuvo el partido el día de hoy? ¿Cuál fue tu perspectiva? y al resultado del día de ayer a hoy Sí, hoy día fue un partido no tan difícil como el de ayer porque ayer también nosotros nos dieron altos goles y ahora se dio, levantamos cabeza supimos que no iba a costar y todo no ha salido tan fácil porque teníamos un equipo reducido, teníamos 11 jugadores teníamos lesionados, yo jugué desgarrado pero gracias a Dios se dio y muy contento de haber ganado y haber pasado ya a las siguientes meses y mañana ya jugamos de nuevo ya Cuéntame un poquito cómo va tu lesión de... Bueno, mi lesión ayer tuve que salirme ya en el segundo tiempo que ya no daba más ya y me subió un fuerte pinchazo pero me cuidé ya tenemos un buen quimiciólogo un buen preparador físico también tenemos un cuerpo técnico y gracias a él y dar las gracias a don Eduardo una persona evidente que está con nosotros y él nos ayuda bastante Muchas gracias por el partido de hoy ¿Algún saludo para especial? Sí, en especial a mi familia a mi primo Lester que me dijo que le mandaron un saludo si no me iba a matarme a mi señora, a mi hijo y a todos mis seres queridos Un abrazo hermano, muchas gracias Un saludo, gracias que estés bien Vale Seguimos con los muchachos acá con todo el equipo de Unión Gloria Navales tenemos a los chicos aquí mira seguimos con la señal del... Grande la gloria grande la gloria muchachos los que un pasito más compadre para clasificar lo vamos a hacerlo también que esperamos todo el apoyo en la red social de ustedes apoyen los muchachos de lejos y pasamos la segunda fase esperamos que llegue mucha gente que necesitamos apoyo muchachos de la gloria grande la gloria muchachos vamos todos los muchachos de acá grande la gloria grande hermano un saludo a toda la familia de Unión somos los mejores llegamos mi amor seguimos acá con los muchachos del equipo seguimos para todos canchas en un solo lugar acá en todos canchas desde Vallenar en la gloria y y y y y y y Gracias por ver el video.